Eres un río sin final, en el que vamos flotando sin ver más allá, el próximo giro te va Tú nos enseñas sin dejar que lo intentemos de nuevo, tú vas y no vuelves, marcando tu huella al pasar Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar, en boda me un chance más, déjame regresar, quiero volver a empezar Traes recuerdos y a la vez vemos nuestros errores, dejando tristeza y deseo en el corazón Y mi amor quedó atrás, a unos cuantos kilómetros de este lugar, en boda me un chance más, déjame regresar Déjame, cada minuto, cada hora que pasa, cada momento nos aleja del amor Cada minuto, cada hora que pasa, cada momento nos aleja del amor El amor, el amor Llegas y pronto te escapas, dejando a tu par, son las huellas de aquellos momentos que no volverán Y mi amor quedó atrás, en boda me un chance más, déjame regresar, déjame Cada minuto, cada minuto, cada minuto, cada hora que pasa, cada momento nos aleja del amor 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 De amor Muchas gracias Eso se llamaba tiempo